¡Ay, niños, me morí! Ya, bueno. Oye, eso me dolió. Amigo, ¿puedes despertar? ¡Sí! ¿Quién es este? Ah, sí, es Dumbo Ghost. ¡Ayúdame, señor! ¡Cállate! No te vamos a ayudar, eres un débil. ¿Cómo me dijiste? ¡No! ¡Pero si ya se murió! ¡Cocu, trencito! Estaba muerto. Bueno, lo remate, vamos. Mi mamá me trajo. Porque acá hay un ascensor gigante en el vacío. Bueno, avancemos. Llegamos. Ok, amigos. Aquí necesitamos una tarjetita, así que espérennos un poquito. Oh, y por fin conseguimos la tarjeta. Vamos a abrirla. Listo. ¡Arriba! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ring, está abajo no el ascensor! ¡Cuidado! ¡No! ¡Amigo! ¡Ah, ya voy! ¡No! ¡No, acuérdate! ¡No, acuérdate! ¡Corre! ¡Estás muerto! ¡Ultricito! ¡Pu! ¿Quién dijo que no podía morir? ¡Tú! ¡Alguien no se va es fan de cuno! El que no se va es fan de cuno Yo me voy ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Nap, nap! ¡No te vas a ir! ¡Acuérdate que si no eres fan de cuno! ¿Y qué me importa? ¡Ay, volviste! ¡Yo me voy! ¡Ay, por qué se fue ese tipo! ¡Comparte! ¡Vamos, amiguitos! ¡Nap, nap! ¡Voy a volver! ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡Ay, es fan de cuno ese tipo! ¡Hola, Dila! ¿Cómo estás? ¡Mis hijos van a nacer para matarlos! ¡Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Van a nacer? ¡Oh, no! ¡Eso es malo! ¡Espera! ¡No me digas que ya nació! ¡Muere! ¡No! ¡Ah, muere! ¡Ay, por qué no lo matamos, amigo! ¡No! ¡Pio, pio! ¡Pio, pio! ¿Por qué? ¡Pio, pio, pio! ¡Me querían! ¡Pio, pio, pio! ¡Matar! ¡Pio, pio, pio! ¡Pio, pio, pio! ¡Pio, pio, pio! ¡Vámonos en el ascensor! ¡Ay, a mí me traje un huevo! ¡Es igual! ¡Pero si ya nació su huevo! ¿No ves? ¡Ruego, su hijo! ¡Ay, rematamos al Jumbo! ¡Jumbo, moriste! Bueno, esa persecución es todo muy difícil, ¿cierto? ¡Espera! ¿Por qué estás creciendo? ¡Piu, piu! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Muere! 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 ¡Piu, piu, piu! ¡No mueras! ¡Piu, piu! ¡Ven! ¡Piu! ¡No vuelvas a hacer algo malo! ¡Piu! ¡O te mato! ¡Piu, piu, piu! ¡Ok, ok, ok! ¡Piu! ¡Piu! ¡Creíste que te iba a matar! ¡Agradece que no te maté! ¡Piu! 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 ¡Ay, amigo! ¡Eso estuvo desgraciada! ¡Sí, fue intenso! ¡Muy intenso, bro! ¡Bienvenido a la escuela! ¡O más bien, bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ok. Espérense un poquito, déjenme hacer unos cálculos a ver si pueden responder esta pregunta ¿Es verdad que a ustedes les son una basura? Responde así porque es mal ¿No? ¿Sí? Casi pierdes, amigo Bueno, te voy a dejar pasar eso Ok, Goku, ¿te llamas Goku? Sí, wey Dime, ¿cuánto es? Uno más uno ¿Cuánto es? Dos ¿Cuánto? Dos ¿Dos? Bien, ahora te voy a preguntar otra vez, Goku Pero porque me cae bien Yamita Ay, te odio ¿Cuánto es? ¿70? Más 70 No sé No, no, amigo Espera No sé, amigo 40 Bien, amigo Pero que responda Goku Ay, 140 Bien, Goku Has sido muy Muy bien estudiante Y tú más Yamita Ay, te odio Ahora sí Espera, ¿cómo me dijiste? Te odio Te odio Ok Creo que pasaron de raro Pero lo voy a matar Corre Corre Sí Muere Superpoder Superpoder ¡Muera, amigo! Ya terminó ¡Muera, amigo! ¡Muera, amigo! ¡Yombo! ¡Muera, amigo! No, me caigo No, me caigo ¡Suéltalos! pico pico que rico pusiste el dedo amigo que rico yo me voy la máxima por favor sangre 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 pero me falta la curita espera que tengo que conocerlos así claro y no 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 no